Eynar, una muy buena lucha la que ofreciste hoy en el cuadrangular Si, di lo mejor de mi Son cabrones que tienen mas estatura, mas peso que su servidor Pero al final de cuentas no hay rival grande ni rival pequeño Todos son rivales y pues al menos no nos vimos tan mal Nos vimos a la par Y si eso quieren, una masca o una caballera que caiga Disculpenme, va a caer una mascara Porque la caballera del Viking & Power no lo creo Muy bien Eynar, gracias y buena suerte Gracias a ustedes y gracias a la gente por aquí en mi Muchas gracias Gracias